Esto no se va a quedar así. Me encontré a mi mamá, a Adal Ramones. Me dieron una p***. Poncho de Nigris sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una fotografía que dejó preocupados a muchos. En la imagen se apreciaba una impactante herida en el rostro del influencer regiomontano. Lo curioso es que lejos de generar alarma, Poncho decidió abordar la situación con humor, acosando a su mamá, Adal Ramones, Adrián Marcelo y Alfredo Adame de ser los responsables de haberlo golpeado. Cabe destacar que estos nombres han estado envueltos en fuertes polémicas con Poncho en los últimos meses. En respuesta a la fotografía, Adal Ramones comentó con un toque de ironía que quería creer que se trataba de maquillaje para alguna serie o proyecto. Sin embargo, no se detuvo ahí y continuó bromeando sobre el asunto, asegurando que él le propinó un golpe muy leve en un tono burlón. La respuesta de Poncho de Nigris no se hizo esperar, afirmando que Adal Ramones fue el responsable de su golpe caída y escupida en el piso. Incluso amenazó en tono humorístico con demandarlo por la situación. Pero la verdadera revelación llegó a través de las historias de Instagram de Poncho, donde compartió videos reveladores. Ahí sus seguidores se dieron cuenta de que todo era parte de una broma elaborada utilizando maquillaje para crear la aparente herida en su rostro. Pese a que la golpiza que recibió Poncho de Nigris terminó siendo una broma, al haber señalado a Adal Ramones y a su mamá, fue clave para que sus seguidores creyeran que había sido cierta, pues resulta que el integrante del Team Infierno tuvo un enfrentamiento con el extitular de Otro Rollo hace apenas unas semanas. Incluso llegaron a los empujones y mentadas de madre. De acuerdo con lo revelado por Poncho de Nigris, decidió enfrentar a Adal Ramones por unas críticas que emitió en su contra hace varios años. No obstante, las cosas no pasaron a mayores. Incluso se sabe que quedaron en buenos términos. Pero debido a que el pleito fue grabado, su rivalidad se hizo viral en redes sociales y hasta han bromeado al respecto. Aunque el misterio sobre el proyecto en el que está trabajando Poncho de Nigris persiste, queda claro que su peculiar sentido del humor y las bromas han vuelto a conquistar las redes sociales. Espera, no te vayas sin antes ver las advertencias de Doña Leticia hacia su hijo Poncho de Nigris. Amenaza con demandarlo si sigue hablando mal de ella.